¿Conoces en español estas palabras relacionadas con el Día de Acción de Gracias? Empecemos. 1. Agradecido por 2. La gratitud 3. El jueves 4. Los parientes 5. Glug, 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 glug 6. Las sobras 7. El viernes negro 8. Reunirse 9. Compartir 10. Las indígenas americanas 11. Comer 12. Los nativos americanos 13. El maíz 14. Los peregrinos 15. Inglaterra 16. Sembrar 17. Cosechar 18. Las mazorcas de maíz 19. El otoño 20. La bendición 21. El ñame 22. Noviembre 23. Las papas 24. Yo estoy agradecido por mis maestros 25. El banquete 26. Estoy agradecido por mis padres 27. Los arándanos rojos 28. La salsa 28. La salsa 29. El pan 30. La calabaza 31. Abraham Lincoln 32. Estoy agradecido por mi familia 33. El barco 33. El barco 34. La tarta de calabaza 35. La tarta 36. El panecillo 37. La tarta de calabaza 38. Canadá 39. La cazuela 40. Estoy agradecido por mis hermanas 40. El año 1621 42. Estoy agradecido por mis hermanos 43. El budín 44. La tradición 45. El pastel 46. El pastel de calabaza 46. La colonia de Plymouth 47. La cena 48. Estoy muy agradecido por mis familiares 49. El cuerno de la abundancia 50. Gracias 51. El colonizador 51. El colonizador 52. Las escopetas 53. El pavo 54. El viaje en barco 55. La comida 56. El invierno 57. La colonia 58. Estoy agradecido por mi escuela 59. El desfile 60. Las judías o los frijoles 61. El desfile 61. El pavo 61. El pavo asado 61. El pavo asado 62. La caza 63. La cosecha de uvas 64. Yo estoy agradecido por mi salud 65. 65. El fútbol americano 66. Estoy agradecido por mi vida 67. El día de acción de gracias 68. Me gustan las obras del día de acción de gracias 69. El postre 70. La pesca 71. El peregrino 72. Mayflower 73. La ensalada 74. Yo estoy agradecido por mis alimentos 75. El indígena americano 76. Las verduras 76. Las verduras o los vegetales 77. El puré de papas 78. Las manzanas 79. La festividad de la cosecha 80. Yo estoy agradecido por mis amigos 81. La familia 82. Yo estoy agradecido por mis mascotas 83. El indio 84. Los indios 85. El relleno 86. Los estados unidos de américa 87. Las fresas 88. Las peras 89. La fiesta 90. Yo estoy agradecido por la naturaleza 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 90. Esto ha sido todo amigos por favor suscríbete totalmente gratis a este canal 90. Regálame un like o me gusta 90. Comente y comparte 90. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir comentarios o sugerencias para futuros videos en este canal. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase dedicada al vocabulario del Día de Acción de Gracias en español. Yo espero verte en la próxima clase y muchas gracias por tu tiempo. Hasta la vista amigos, nos vemos.